RCG Media presenta SJ 103.3 FM y 930 de AM presenta ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Vamos a arrancar ya con las noticias, con toda la información, quédese con nosotros aquí en 24 7 Noche, vamos a cerrar juntos ya esta semana, ya nos llegó el fin de semana ahora sí, y un placer saludarle también a mi compañero, Óscar Saucedo. Gracias Laura Mary, muy buenas tardes, bienvenidos a la información, arrancamos el fin de semana, qué gusto que nos acompañe hoy viernes ya, vacaciones, vacaciones y llegó el periodo vacacional de Semana Santa y bueno, hoy como todos los días, Laura Mary, Mary, hay muchas noticias, adelante. Hay muchas noticias, hay bastantes noticias, mucha información para que se quede con nosotros, y bueno, vamos a cerrar el día juntos como ya es tradición, bien enterados, bien informados, y Óscar, vámonos con los titulares, adelante. 24 7 Noche Se llevó a cabo la segunda vuelta en la Universidad Autónoma de Coahuila con una elección tranquila, Eva Querena es la coordinadora electa de la unidad Saltillo. Se enfrentarán en el encuentro de béisbol, zaraperos y acereros, en un juego con causa a la información, en unos instantes. Miren nada más qué tragedia ocurrió en Monclova, Coahuila, un menor de edad al volante, atropelló y mató a un niño, Dominic, jugaba con sus amiguitos cuando fue arrollado. Ese fin de semana estará en Coahuila, Claudia Sheinbaum, visitará tres municipios, los detalles en 24 7 Noche. Y detectan a venezolana portadora de malaria, iba en tránsito a Piedras Negras, tenemos la información. En información de los espectáculos, Calimba, otra vez acusado de abuso sexual por una de sus ex trabajadoras. Nosotros esto y más le estaremos entregando el día de hoy, así arranca, así comienza. 24 7 Noche, bienvenidos. 24 7 Noche Mira nada más qué tragedia ocurrió en Monclova, Coahuila, un menor de edad iba conduciendo un automóvil, y bueno, un pequeñito se encontraba jugando, Dominic, estaba jugando con sus amiguitos, y este irresponsable, menor de edad, bueno, lo atropelló y lo mató. Tenemos la historia. Un pequeño de apenas 8 años de edad murió al ser atropellado por una camioneta conducida por otro menor de edad en la colonia El Campanario en Monclova, Coahuila. Los lamentables hechos ocurrieron la noche de este jueves en la calle San Antonio con Santa Teresa del mencionado sector. El menor, identificado como Dominic, de 8 añitos de edad, se encontraba jugando en la calle cuando fue embestido por una camioneta mercurí de color blanca, conducida por Carlos Vladimir N. de 15 años. La unidad pasó por encima del pequeño, provocándole la muerte de manera instantánea por estallamiento de vísceras. El cuerpo del menor quedó a la mitad de la calle, ante la mirada desconcertada de familiares y vecinos quienes no daban crédito a lo ocurrido. Al sitio arribaron elementos de control de accidentes de seguridad pública, los cuales concretaron el aseguramiento del menor que conducía a la unidad. Asimismo, arribaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, los cuales tomaron conocimiento de lamentable deceso. El menor quedó bajo resguardo de las autoridades y se procedió al levantamiento del cuerpo del pequeño para realizarle la necropsia de ley. Serán las autoridades de la Fiscalía General del Estado quienes se encarguen de realizar las averiguaciones para determinar responsabilidades por este lamentable accidente. Con información de NRT México para RCG Media 24.7, Víctor Fuentes. Y justamente las autoridades de la Fiscalía General del Estado ya investigan esa tragedia ocurrida en Monclova. Vamos con la información. Autoridades de la Fiscalía General del Estado iniciaron una carpeta de investigación contra el menor acusado del atropellamiento y muerte de un niño de ocho años de edad. Tras los lamentables hechos ocurridos en la colonia Campanario en Monclova, el agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación para tratar de llegarse de datos de prueba que permitan determinar responsabilidades por este delito. El menor de 15 años de edad, señalado como responsable, se encuentra bajo resguardo de las autoridades para poder determinar lo ocurrido en torno a este hecho. Ante esto, el titular de la Fiscalía General del Estado en la región centro, Rodrigo Chayez Zamora, comentó que se deberán evaluar diversos aspectos atendiendo a que ambos involucrados son menores de edad y se trata de un delito de carácter culposo. El día de hoy se está atendiendo a la familia de este lamentable incidente. Iniciamos una carpeta de investigación, incluso con el mismo reporte, sin esperar la denuncia. Estamos investigando primero las causas que generaron este deceso. Aparentemente la responsabilidad pudiera ser atribuida a otro menor de edad. Cuando esto sucede, se activa un protocolo específico de atención a menores de edad. No están excluidos de responsabilidad, pero sí llegan a tener una responsabilidad disminuida y alguna medida de tratamiento en caso de que se les encuentre como responsables de este evento. Bueno, una vez que se determine si se trata de una conducta culposa, es decir, que no se tenía la intención de provocarla o bien dolosa, donde sí se pudo haber tenido la intención de provocarla, esto nos determina a nosotros también su posible forma de terminación. Cuando se trata de delitos culposos por accidentes de tránsito, existen algunas salidas alternas que pueden tomar las partes, si es su voluntad tomarlas. Nosotros debemos de privilegiarlas y hacérselas del conocimiento, pero la decisión es de las partes si se acogen estas salidas alternas y una reparación del daño o continúan un proceso penal. Con información de NRT México para RCG Media 24 7, Víctor Fuentes. Una mujer de 72 años de edad se vio envuelta en un fatal accidente, volcó el auto que conducía. Una mujer de 72 años se vio envuelta en un aparatoso accidente automovilístico, registrado en la mañana de este viernes. El percance ocurrió sobre la calle Pablo L. Sidar, cuando Josefina conducía su vehículo Ford a una velocidad considerable, con dirección a la calle Emilio Carranza. Al llegar a la entrada de la colonia González Norte, la conductora perdió el control del volante, impactó el cordón cuneta y posteriormente terminó volcando su unidad, la cual quedó en medio de la transitada arteria. Como pudo, Josefina logró salir de su unidad y con la ayuda de familiares se dirigió a la clínica 70 del IMSS, la cual se ubica a escasos metros del sitio, para ser revisada por especialistas. Además, elementos de tránsito tomaron conocimiento, mantuvieron cerrado un carril y ordenaron el retiro de la unidad, la cual presentó considerables daños. Con imágenes e información de Carlos Hinojosa, para RCG Media 24.7 informó Axel Ortiz. Y miren nada más, este trailero le quitó el derecho de paso a una mujer sobre el libramiento Oscar Flores Tapia. Carlos Hinojosa estuvo en el lugar y bueno, nos presenta la información. Veamos. Una mujer lesionada y considerables daños materiales fue el resultado de un aparatoso accidente registrado este viernes en el libramiento Oscar Flores Tapia, según el paritaje emitido por agentes de la Policía Civil Coahuila. Oscar, de 40 años, conducía un transporte de carga cuando repentinamente intentó realizar una mala maniobra al intentar atravesar el libramiento. Dicha acción lo llevó a obstruir el carril opuesto y Azalea N, conductora de un vehículo Kia, no alcanzó a detenerse a tiempo. El auto impactó los neumáticos traseros de la pesada unidad y las bolsas de aire explotaron mientras que Azalea terminó herida al interior. Para médicos de bomberos de Ramos Arispe, le brindaron atención a Azahela y tuvo que ser trasladada a un hospital privado. El conductor responsable del percance trabajador de la empresa TCM Logistics fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal. Con imágenes e información de Carlos Hinojosa, para RSG Media 24.7 informó Axel Ortiz. Más adelante, Oscar, tenemos el pronóstico del tiempo para este fin de semana, para inicio de semana próxima, que ya están de vacaciones. Muchísimas personas que disfruten estos días y más adelante les vamos a platicar del pronóstico del tiempo para esta temporada. Sí, Laura, van a ser dos semanas. El retorno a las aulas educativas obviamente es el próximo lunes 8 de abril, un día después del primer debate presidencial. Justamente. En algunas empresas les van a otorgar los días, ¿verdad? Jueves, viernes, sábado, domingo. Sí, los días santos. Y pues aquí nosotros vamos a estar trabajando con mucho gusto. Es correcto, la noticia no descansa y por eso nosotros seguiremos trabajando para informarle. Pero mira, ahora nos marcan la pauta. Pero antes... Para ir a la pausa. Iremos con Omar. ¿Ah, sí? ¿Tiene información? Vamos con Omar. A ver, Omar, ¿qué tienes que platicarnos? Para ir a la pausa y el delicioso sabor de pizza de prisa, disfruta la tradicional pizza de pepperoni o sus especialidades, chicharrón mexicana, tres carnes, hawaiana y mucho más. Pizza de prisa donde la rapidez no sacrifica la calidad. Visítanos en La Fragua, Otilio, Central, Mirasierra, Sucursal, Lienzo, Charro, frente a Sabritas, Plaza Patio y en Ramos Arispe, en Plaza La Bella. Ya sabe que aquí le tenemos las mejores recomendaciones y mire, antes de salir a estas vacaciones, Rosco Refaccionarias, tienes que visitar. En Rosco encontrarás un extenso surtido en amortiguadores de las marcas Vogue, KYB y Not For a los mejores precios. No te arriesgues y arregla tu vehículo y viaja seguro en estas vacaciones de Semana Santa. Además, contamos con rótulas, vialetas, terminales, horquillas, bases, amortiguadores, tornillos, estabilizadores, bujes, soportes de motor y todo lo que necesita para la suspensión y dirección de su carro. Visítenos en Avenida Presidente Cárdenas 600, Cruz con Arteaga y recuerde que si su auto se lo pide, no se pase de rosco. Ahora sí, vámonos a la pausa. 24-7 Noche RCG Media, el gigante de Coahuila Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del Seguro Popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia, con un Congreso de Acción Positiva para México, El Cambio Positivo, PAN. Todos podemos ser un ciudadano ejemplar, portándonos bien y poniendo el ejemplo a los demás. Niños atrás Menores de 10 al asiento de atrás Abrochado y seguro El cinturón siempre puesto La calle es de todos Mantén 1.5 metros con ciclistas y motos Vivos al volante Si vas a manejar nada de drogas o alcohol Dale suave Ir más rápida no significa que vas a llegar antes Saltillo Los gobiernos de Morena ponen primero a quien más lo necesita Estas son tres acciones que están transformando Coahuila 1. Modernización de la central termoeléctrica José López Portillo 2. Más de 260 mil personas adultas mayores reciben una pensión Y tres, más de 82 mil estudiantes de educación básica superior cuentan con una beca Con la cuarta transformación nuestro movimiento crece y se fortalece en todo el país Morena, la esperanza de Coahuila Un árbol tarda aproximadamente 20 años en crecer Y la fauna puede necesitar generaciones para encontrar su hogar En los últimos seis años en Coahuila se atendieron y controlaron 434 incendios que afectaron 63 mil hectáreas En carretera no tires cerillos o colillas de cigarro No hagas fogatas en sierras o bosques No realices quemas agrícolas sin supervisión Si ves alguna conducta sospechosa o estás frente a una emergencia Denúnciala al 911 Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo Estado de Coahuila Este gobierno que ya se va Destruyó el seguro popular que sí funcionaba Como presidenta lo vamos a relanzar Y si el gobierno no pudiera atenderte Recibirás la atención en hospitales y farmacias privadas sin costo Tendrás un médico familiar que te cuide a lo largo de tu vida Vamos por un México sin miedo a enfermarnos Por un México sin miedo Xochitl presidenta Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México El PRI sí resuelve Vota PRI Y tú, ¿cómo lo preparas? Al súper Aguacate Hasen Maya 24.90 Costilla para asar 109.90 Bistec del 0 124.90 Galletas Oreo 24.90 Galletas Chips Ahoy 27.90 Y tú, ¿cómo lo preparas? Al súper RCG Media, el gigante de Coahuila 24.90 Gracias por continuar con nosotros aquí en 24 7 de noche Y mire, ya está listo para estas vacaciones ¿Y las llantas? ¿Ya se las cambiaste? Pues en Villantas tenemos un ofertón para ti estas vacaciones Fíjate bien, comprando tres llantas de la marca Sunful Llévatela a cuarto completamente gratis Así que ya lo sabes, visita Villantas Para que viajes seguro estas vacaciones con llantas nuevas No dejes de pasar esta gran oportunidad Llévate cuatro llantas pagando solamente tres Además, contamos con servicio de suspensión, amortiguadores, frenos, alineación, rotación y balanceo Todo por computadora Solamente en Villantas Visítanos 24 7 de noche Y bueno, como ya se lo habíamos informado El día de hoy se llevó a cabo la segunda vuelta en la Universidad Autónoma de Coahuila Para la elección de coordinador o coordinadora de la unidad Saltillo Se llevó en total tranquilidad Y bueno, Eva Querena es ya la coordinadora de la unidad aquí en la ciudad Tenemos la información Claro, bueno, ayer se llevó a cabo una segunda vuelta De la elección de la coordinación de unidad Saltillo En la primera vuelta había habido cuatro candidatos Ninguno logró el 50 más uno de los votos Lo que dispone nuestra legislación es que hubiera una segunda vuelta Ayer se realizó de manera muy tranquila, muy civilizada, sin incidentes La ganadora, la doctora Eva Querena Hernández Obtuvo el 67% de los votos contra el 37% de Martín Martínez Ábalos Se deberá programar una sesión del Consejo por Unidad Para ya tomarle la protesta Regresando de vacaciones de Semana Santa La presidenta honoraria del DIF Coahuila La señora Liliana Salinas Dio a conocer los pormenores sobre un juego con causa En donde se enfrentarán los haraperos de Saltillo Contra los acereros de Monclova ¿Qué le parece si conocemos los detalles? El 8 de abril en punto de las 7 de la tarde En el estado Francisco y Madero Se enfrentarán los haraperos de Saltillo Contra los poderosos acereros de Monclova En un juego amistoso pero con causa Ya que lo recaudado en las entradas al Madero Va dirigido a fortalecer los programas sociales Que maneja el sistema DIF estatal La presidenta honoraria de este organismo Señora Liliana Salinas Valdés Da a conocer los pormenores para presenciar este encuentro Ya que es tradición En las vísperas de la inauguración De la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol Este juego va a ser el día 8 de abril Lunes 8 de abril A las 7 de la tarde Por lo que todos están invitados Se van a vamos a tener boletos desde 80 pesos Pero bueno, ahorita es momento en que puedan adquirirlos La ciudadanía está respondiendo Ya comenzamos a hacer alguna preventa Y se nos están vendiendo rápidamente Lo que son los palcos Y el área general y en todo Los puntos de venta Van a ser las taquillas de aquí del estadio En el DIF Coahuila En el diario de Coahuila Todas las sucursales de JR Sombreros Y las sucursales de Daily Queen Aquí en Saltillo Los boletos serán vendidos en las taquillas del estadio Francisco I. Madero En las oficinas del sistema DIF estatal El periódico El Diario de Coahuila Y negocios participantes La meta es que las 7 mil butacas con las que cuenta el escenario deportivo Estén ocupadas ese día, 8 de abril RBCG Media 24 7 Con la imagen de Miguel Cerda Le informó Enrique Hurtado Mire, el día de hoy Anunciaron la novena edición De la procesión del silencio En el pueblo mágico de Viesca, Coahuila Esto dentro de las actividades turísticas En la entidad Estuvimos en el lugar Y aquí tenemos toda la información Veamos Está listo Para el desarrollo de la novena edición De la procesión del silencio de Viesca Que se efectuará a partir de las 19 horas Del viernes 29 de marzo La secretaria de Cultura Esther Quintana Salinas Informó que en esta celebración religiosa Participarán más de 600 personas Representando a diferentes cofradías En este recorrido de fe, de devoción y tradición Por las principales calles del municipio Se contará con la participación de cerca de 220 personas Entre mujeres de negro, resalderas Y cofradías en un recorrido de aproximadamente 3 kilómetros Por su parte el secretario de desarrollo regional en La Laguna Eduardo Olmos Castro Estimó una afluencia de 10 mil personas Y una derrama económica Por el orden de los 6 millones de pesos El gobierno de Manolo Jiménez A través de sus áreas de cultura Y a través de sus áreas de turismo Han estado promocionando Esos 10 mil visitantes Que llegan a Viesca A la procesión del silencio Se genera un impacto económico De aproximadamente 6 millones de pesos Que se queda en la región Que se queda en el municipio Y que es de una gran importancia Para los habitantes del mismo municipio El alcalde de Viesca, Hilario Escobedo Expresó que gracias a las condiciones de paz y tranquilidad Que existen en Coahuila Está garantizada la seguridad A todos los visitantes procedentes Incluso de otros países Hay lugares en el país Con imágenes de Alejandro Hernández Para RCG Media 247 Informa Alfonso Hernández Y Saltillo Capital de Coahuila También está listo Para el periodo vacacional De Semana Santa Autoridades del municipio Presentaron una serie de actividades Que se estarán realizando en los próximos días Así como también anunciaron Un operativo especial de seguridad En Saltillo Autoridades municipales Encabezadas por el alcalde José María Fraustro Y ayer Presentaron las actividades turísticas Que se ofrecerán Con motivo de la temporada vacacional De Semana Santa A la par Se dio el banderazo de arranque Del operativo de Semana Santa A corporaciones Como la Policía Preventiva Municipal A los diversos agrupamientos A unidades de bomberos Y de protección civil Entre otras Las cuales se habrán de encargar De vigilar y garantizar la seguridad Tanto en la zona urbana como rural En la administración del alcalde Chema Fraustro Hemos venido trabajando En varias áreas del sector turístico Y en esta temporada de vacaciones No es la excepción Queremos un saltillo preparado Para recibir al turista Y es por eso que creamos Un programa de capacitación Donde la gente de primer contacto Está informada De lo que tenemos en la ciudad Y sepa recomendar Lo mejor de saltillo Mario Mata Director de Fomento Económico y Turismo Informó que de enero a la fecha Fueron capacitados 300 taxistas Y 60 elementos policíacos En atención al visitante Asimismo dijo que para esta temporada Se colocaron dos módulos De información turística Uno en Paseo Capital Y otro en el Museo del Desierto Y se pondrá en operación El tranvía turístico Con horario extendido Durante Semana Santa y Pascua Con cinco recorridos diarios Igualmente se presentó Un pasaporte turístico En el que participan 22 museos Recintos culturales Y galerías de la ciudad Los cuales deberán ser recorridos Colocándose un sello Por cada visita A cambio de premios En el centro de la ciudad Restaurantes se unieron Para la campaña Vive tu centro Donde participan 24 establecimientos Cada uno de ellos Con un menú especial El alcalde Fraustro Siguier Manifestó que Saltillo Cuenta con importantes Atracciones Por lo que instó A los ciudadanos Y visitantes A disfrutar de la ciudad De este periodo Vacacional Los invito a sumarse A estos recorridos Peatonales Al tranvía Que recuerden Los servicios Del gobierno municipal Los módulos De atención ciudadana Físicos Como el formato virtual Que van a operar Sin interrupciones Le agradecemos También a la policía Municipal Que con todas Sus corporaciones Tiene una Atención Muy adecuada Para nuestros Habitantes En Santill Tenderemos a turistas A través de la Plaza de Armas En un desierto Incentivando Visita a los museos Restaurantes Y tantas cosas así Con imágenes De Gerardo López Para RCG Media 247 Informó Lorena Zamora Y bueno La familia de osos Ya fue Develada En Paseo Capital Las estatuas Fueron Precisamente Develadas Por los escultores Aquí tenemos Los detalles Conozcamos Aunque ya ciudadanos Habían visto Las esculturas De la familia De osos De Paseo Capital A partir de ahora Estas podrán ser Apreciadas De una mejor manera Tras ser Develadas Fue el alcalde De Saltillo José María Fraustro Siller Quien acompañado De los escultores Alejandro Fuentes Quesada Y Alejandro Fuentes Gil Inauguraron Este nuevo atractivo Es una escultura Que realizamos En colaboración Alejandro Fuentes Gil Y Alejandro Fuentes Quesada En nuestro taller Aquí en Saltillo Es una escultura Fundida en bronce A la acera perdida De dos metros y medio De metros de altura Este Y poco más De una tonelada De peso Este La realizamos A solicitud Del gobierno Municipal de Saltillo Como parte De los De los elementos Artísticos Que van Que completan El paseo Capital Este Y pues nos sentimos Muy orgullosos De poder Este Dejar una obra Un legado Nuestro En nuestra ciudad De inmediato Las familias Se tomaron La fotografía Del recuerdo Haciéndose Por parte De Alejandro Fuentes Gil Uno de los escultores La invitación A disfrutarla Y preservarla Que vengan Que la disfruten Que la cuiden Que es para todos Nada más Para que Saltillo Se proyecte Más en este Terreno De la naturaleza Y todo eso De la preservación El alcalde Dio a conocer Que será en abril Cuando se lance Una convocatoria Para ponerle nombre A la familia De los tres osos Que se ubican En Hidalgo Y Juárez Y que hoy Dan la bienvenida A Paseo Capital Con imágenes De Gerardo López Para RCG Media 24 7 Informó Lorena Zamora Y justamente En el municipio De Arteaga Coahuila El alcalde Ramiro Durán Habló acerca De ese operativo Que arranca Mañana sábado En la cabecera Municipal Será importante Conocerlos Por menores Escuchamos Con el objetivo De garantizar La seguridad De los miles De pacientes Que van a disfrutar De los días De policía De policía Municipal Estaremos Guardia Nacional El ejército La policía Del estado La fiscalía Sociedad civil Protección civil Los guardabosques La Secretaría De medio ambiente Toda la gran Corporación Que depende De Arteaga Que depende De Coahuila Y que depende De México Todos juntos Para que Las decenas De miles De personas Que nos van A visitar Durante esta Semana Santa Tengan una estadía Placentera Pero sobre todo Segura El alcalde Ramiro Durán Mencionó Que los trabajos De vigilancia Se van a efectuar En coordinación Con las autoridades De las demás Órdenes de gobierno Poniendo mayor Énfasis En evitar Se registren Incendios En la zona Boscosa Del municipio Estamos muy Coordinados Con el gobernador Manolo Jiménez Está preocupado Y ocupado Por la sierra También Porque Al aumento De afluencia De personas En estos días En esta temporada En la sierra De Arteaga Pues también Es el aumento De probabilidades Que tengamos Algún incendio Voluntario O involuntario Para lograr Saldo Blanco Durante el periodo Vacacional Gracias a las gestiones Del gobernador Manolo Jiménez Salinas El municipio Tiene a disposición Un helicóptero Para realizar Tareas de supervisión Y de seguridad En los puntos Con mayor concentración De personas Añadió Durán García Tenemos ya también El día de ayer Llegó uno de los helicópteros Que arrendó El gobierno del estado Lo tenemos En el cruce De la carretera estatal 112 Con la 113 Que es en la carretera San Antonio Hay un lado De los invernaderos Que le llamamos En Valle Alto Estará durante cinco meses Con nosotros Donde tenemos La temporada de incendios Para cualquier eventualidad Pero también Para hacer vigilancia De seguridad Pero también De prevención De incendios Con imágenes De Mario Hernández E información De Carlos Hernández RCG Media 24-7 El día de hoy Fundación RCG Hizo entrega De reconocimientos A los alumnos Que se graduaron De este curso De barbería Que hizo Juancho Aboites Y Fundación RCG Y el día de hoy Ya hay quienes Cuentan Con una barbería Como tal Establecida Tenemos la información Vamos a verla juntos Fue en el programa De Buen Día Que de manera pública Fundación RCG Y Casa Aboites Hizo la entrega De certificados A los alumnos De la primera generación De los cursos De barbería Mismo que los avalúa Ante la CEP Como barberos Profesionales Llevando el sello De calidad De RCG Media Alexis Ríos Señaló que Ingresar a los cursos De barbería Le permitió Perfeccionar su técnica Gracias a su máster Juancho Aboites Muy contento Muy satisfecho Con este logro Próximamente Quiero poner mi barbería En unos meses Por allá Por la colonia Roma Yo quería algo Que valorara Lo que yo sabía Hacer Ulises Sandoval Alumno de la primera generación De los cursos De barbería Mencionó que Recibir el certificado Le permitió Abrir su negocio Yendo a todos los A todos los cursos De Juancho Aboites Y a todas las brigadas Y a todos los Coscorrones Que nos dio el maestro ¿Verdad? Al día de hoy Ya cuento yo Ya con una barbería Juancho Aboites Propietario de Casa Aboites Señaló que Como barbero Contar con una Certificación oficial Es de suma importancia Al colocarse Dentro De una barbería Se salieron Los primeros Certificados Hablados Por ser Conocer Corporativo Cambia Que es donde yo Me respaldo O estudio Y este Y pues un orgullo De Juancho Aboites Y Sandra Gómez Que en este caso Fundación Creyó en este proyecto Sandra Gómez Directora de Fundación RCG Destacó que además De ser un organismo Solidario Brinda herramientas Como la Profesionalización De la barbería Quien ahora Logra ser un sustento Para las familias De los alumnos De la primera Generación De nuestro Presidente Don Roberto C. González De nuestra Presidenta de Fundación La señora Lorena De González Nos sentimos muy satisfechos De este logro Y objetivo Porque estos Exalumnos Ya están en el área Laboral Muchos de ellos Ya con este certificado Pues van a emprender Un nuevo negocio O quizá algunos Ya van a ser Contratados De manera más formal Con imágenes De César Escobedo Para RCG Media 24 7 Dalia Moreno Fundación RCG Presentó Alarmante Información La que le presentamos Autoridades Migratorias Detectaron A una Venezolana Portadora De malaria Se dirigía A piedras negras Una mujer Proveniente De Venezuela Que se dirigía A la ciudad De piedras negras Coahuila Resultó positiva Al virus De la malaria La secretaría De salud A través De su laboratorio Estatal De salud Pública Lo confirmó A la mujer De 22 años Se le realizaron Las pruebas Correspondientes Que fueron positivas Luego la jurisdicción Sanitaria Número 1 Implementó Un cerco Epidemiológico La malaria Es una enfermedad Causada por el parásito Plasmodium Que se transmite Por la picadura De mosquitos Infectados En zonas tropicales No se transmite Persona a persona Los principales síntomas Son la fiebre Dolor de cabeza Escalofríos Fatiga Dificultad para respirar Y en algunos casos Convulsiones Personal del área De epidemiología De la dependencia Informó que la mujer En condición de embarazo Recorrió varios países Donde se han presentado Casos de este tipo Por lo que se establece Que el contagio Pudo haber ocurrido Durante este trayecto La oficina estatal Precisó que la paciente Se encuentra internada Y aislada Recibiendo la atención Médica oportuna Y se le reporta estable RCG Media 24 7 Con la imagen De Miguel Cerda Le informó Enrique Hurtado 22 grados Temperatura aquí en Saltillo Son ya las 7 con 34 minutos Y bueno Vamos a ir a la pausa Oscar Así es Laura Más adelante Tenemos información importante Respecto Al pronóstico del tiempo Hay más noticias Pero por lo pronto Laura Vamos con Omar A ver Qué tiene que decir Adelante 24 7 noche Ya sabe que aquí Le tenemos las mejores recomendaciones Febrero loco Y marzo de remate Sí de remate En seminuevos En Hyundai Visítanos Y elige la variedad De vehículos Y llévate tu seminuevo Con un bono De 20 mil pesos Si tú compres a crédito Obtén 20 mil pesos Más Tu bono directamente A tu enganche Sí en Hyundai Balmors Saltillo Ven por tu seminuevo Con un bono total De 40 mil pesos Visítanos en el Boulevard Veneziano Carranza 6 mil 415 No dejes de pasar Esta gran oportunidad Ahora sí Vámonos a la pausa 24 7 noche RCG media El gigante de Coahuila Les voy a contar A qué nos referimos Cuando decimos El plan C Quiere decir Votar todo moreno Para tener mayoría Calificada en el Congreso Y aprobar las reformas De la Cuarta Transformación Para que las pensiones Y becas Sean derechos Para que el salario Siga aumentando Para que las trabajadoras Y los trabajadores Tengamos una jubilación justa Con estas reformas Vamos a tener Más bienestar Más democracia Y más justicia Claudia Sheinbaum Presidenta Candidata de la coalición Sigamos haciendo historia Vota por las y los candidatos A diputados Y senadores de Morena Hay decisiones Muy importantes Elegir bien a tus amigos Escoger una carrera ¿Quién será tu pareja? Y manejar o no Cuando has bebido alcohol Si tomas No manejes Una decisión Que puede cambiar tu vida Ayuntamiento De Ramos Arispe Te voy a hablar Con la verdad La delincuencia Está peor que nunca Combatir los asaltos Las extorsiones El cobro de piso Los homicidios Los feminicidios Será mi máxima prioridad Como presidenta De la república Se acabaron Los abrazos A los delincuentes Vamos a poner orden Por ti Por tu familia Por un México sin miedo Por un México sin miedo Xochitl presidenta Candidata de la coalición Fuerza y corazón por México Llegó la hora del cambio Vota pan Todos podemos ser Un ciudadano ejemplar Portándonos bien Y poniendo el ejemplo A los demás Niños atrás Menores de 10 Al asiento de atrás Abrochado y seguro El cinturón siempre puesto La calle es de todos Mantén 1.5 metros Con ciclistas y motos Vivos al volante Si vas a manejar Nada de drogas o alcohol Dale suave Ir más rápida No significa que vas a llegar antes Saltillo Hola, soy Maynes Jorge Maynes Que llevo más de 10 años Luchando contra la corrupción Y a favor de los programas sociales Y el aumento del salario Mientras yo hacía eso El PRI saqueaba Coahuila Y los del PAN decían Que los querían meter a la cárcel Hoy son aliados Y en vez de cárcel Les piden dinero Huesos Y hasta notarías Afortunadamente Hoy tienes tres opciones Las dos de la vieja política Y lo nuevo Soy Maynes Y quiero ser presidente de México Lo nuevo Va en serio Maynes Presidente de México Movimiento Ciudadano RCG Media Entre Jamin presenta Olvídame tú Sábado 13 de abril 2024 Ocho de la noche Saltillo Coahuila Lienzo Charro Enrique González Al grupazo Duelo Yo carraje el puño de diamantes Que él te ha prometido Su amor Duelo Le dije al corazón Que no te amará Le dije Duelo en concierto Siento mucho Si no vi lo que espera Veinte de boletos En todas las sucursales De JR Sombrero Ciarema.mx Informe 0844 662 44 44 Duelo en concierto Y tú ¿Cómo lo preparas? Al súper Manzana Red Delicious 29.90 Huevo blanco Con 30 Buenísimo 79.90 Mojarra Tilapia Grande 62.90 Galletas Saladitas Gamesa 44.90 Serial Corn Flakes Kellogg's 44.90 Y tú ¿Cómo lo preparas? Al súper En Plomería García Tu dinero rinde más Miles de metros de pisos Y azulejos Al 5% de descuento Más 10% en monedero electrónico Además Modelos selectos A precios inigualables Te devuelven el IVA Dale un refresh A tus espacios Plomería García Por mucho Lo mejor para tu hogar RCG Media El gigante de Coahuila 24-7 Noche Continuamos en 24-7 Noche Y mire Antes de salir Estas vacaciones Rosco Refaccionarias Tienes que visitar En Rosco Encontrarás Un extenso surtido En amortiguadores De las marcas Vogue, Kai, Grege y Bane Not for A los mejores precios No te arriesgues De arreglar ya tu vehículo Y viaja seguro Estas vacaciones De Semana Santa Además Contamos con rótulas Violetas, terminales Horquillas, bases Amortiguadores Tornillos Estabilizadores Bujes Soportes de motor Y todo lo que necesitas Para la suspensión Y dirección de tu carro Visítanos en Avenida Presidente Cárdenas 600 Cruz con Arteaga Y recuerde Que si tu auto te lo pide No te pases de Rosco Le presentamos el pronóstico Del tiempo Para mañana sábado Temperatura máxima 25 grados Mínima De 13 grados centígrados El domingo Va a estar haciendo mucho calor Para que lo considere Temperatura máxima 30 grados centígrados Para que se haga La carnita asada La mínima en 14 grados La dejamos para el lunes Laura Porque Sí, verdad Porque el lunes Va a haber Fuertes ráfagas de viento 26 grados Como máxima Mínima de 7 Mejoran las condiciones Del tiempo Para el próximo martes Y miércoles 23 grados celsius Como máxima Y mínima Entre los 8 Y 11 grados De temperatura Y mire Lobos al rescate Entregaron donación De cereal Y es que Van para 5 albergues 5 casas hogares Aquí en Saltillo Lalo Hernández Platicó con el rector De la máxima Casa de estudio El ingeniero Octavio Pimentel Y aquí tenemos La declaración Veamos En una actividad Que beneficiará A las personas Que se encuentran Recibiendo atención En diferentes albergues De Saltillo El rector De la Universidad Autónoma De Coahuila Octavio Pimentel Entregó 1400 cajas de cereal Para esas estancias De adultos mayores Y personas En situación vulnerable A través de las brigadas Lobos al rescate Se convocó a alumnos Y a la población A hacer donativos Consistentes En cajas de cereal Los lobos al rescate Los lobos al rescate Tuvieron una iniciativa Y quisieron hacer Un cereal Y fueron más de 1400 cajas de cereal Que fueron donaciones Por parte de los mismos Universitarios De las escuelas De institutos De los trabajadores Con la finalidad De hacer un pequeño evento De fomentar la participación De los lobos al rescate Y dar un beneficio A la comunidad El coordinador De los lobos David Hernández Informó Que es una forma De retribuirle a la población La educación gratuita Que se les da a los alumnos El rector añadió Que vienen más actividades Porque los lobos Están para apoyar Las causas De los coahuilenses Este tipo de eventos Significativos Pequeños Pero vamos a hacerlos De manera continua En las tres unidades Con la finalidad De invitar Y de generar Un ambiente De participación De los universitarios De los trabajadores De los estudiantes En beneficio De los coahuilenses Más necesitados Y de esta forma Nosotros sumarnos A la campaña Del gobierno Del estado Para poder apoyar A las y a los coahuilenses En la medida De que podamos Nosotros las instituciones Con imágenes De Marco Gámez Para RSG Media 24 7 Eduardo Hernández Y Saltillo Se pintó de colores Con diferentes desfiles En torno A la llegada De la primavera Alumnos De diferentes instituciones Educativas Llenaron de color Música Y alegría Las principales calles De Saltillo Durante desfiles Que llevaron a cabo Para dar la bienvenida Al inicio De la primavera 2024 Algunas de las escuelas Participantes En los desfiles Fueron El Kinder Severino Calderón González Un contingente De vehículos Adornados De flores Globos Y detalles Alusivos A la primavera Dieron vida A las calles De la ciudad Los alumnos Se vistieron Caracterizados De diversos personajes De cuentos infantiles Películas Y series De televisión Paola Es una madre De familia Que participó En el desfile La alegría De los niños Y las mamás Fue mayor Porque este viernes Fue el último día De clases Porque viene Un periodo vacacional De semana santa Con imágenes De Marco Gamis Para RSCG Media 24 7 Eduardo Hernández Soy a las 7 Con 44 minutos 222 grados Temperatura Oye Ahí vienen ya Los espectáculos Vamos justamente Con Omar Sauri Adelante Llegó el chisme Llegó el espectáculo Y con esto Arrancamos Muy buenas noches Yo soy Omar Sauri Y ya le tengo Toda lista La información Del mundo De los famosos Mire Información De último momento Lo que ha pasado En las redes sociales Muchísimas personas Están hablando De esto Efectivamente De Kalimba Ya que fue acusado Otra vez De abuso sexual Si déjeme escuchar Déjeme decirle Que mire En las redes sociales Empezó en tendencia En esta plataforma En Twitter Y luego siguió 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 Hasta que ya lo empezaron A hacer un poco más Oficial Ya que lo están buscando Por una extrabajadora Que pues bueno Laboraba con él Y fue a hacer una denuncia Sobre abuso sexual Al momento Kalimba en redes sociales Estaba muy activo Déjeme decirle Justo porque Empieza un nuevo tour Que estará en México Y también en Estados Unidos Pero a lo que pasa Esto le digo Es información reciente No se ha mostrado Nada al respecto Porque todos sus fanáticos Estaban de que preocupados Porque otra vez La fiscalía Lo podría estar buscando Por abuso sexual Sabemos que tuvo Pues una pequeña condena Y una difamación Que también ya luego Se arregló Y todo lo que pasó Con esta fanática En el 2010 Donde pues sí estuvo Varios meses Ahí en prisión Después de que ya Todas estas acusaciones Se arreglaran Imagínense Pues pasar Otro proceso legal Y justamente De lo mismo O sea que ya hay Antecedentes De abuso sexual Como le comento Hasta el momento No ha comentado nada En redes sociales Sigue muy enfocado Con su tour Esperemos Y ya en estas próximas horas Pues lance un comunicado De lo que está pasando Para que no se vaya otra vez A difamación O si sí pasó Pues mire Que hable con la verdad Antes de que se haga El problema más grande Hasta ahorita Pues la chica No ha querido darse un nombre Todo se ha mantenido En el anonimato Para ya ver Qué va a pasar Con Calimba Porque como le comento La oficialía De el Estado de México Lo está buscando Y mire Ya que estamos hablando De problemas Vámonos con información De Dana Paola Esta semana Le he estado platicando Un poco Sobre este tema Que bueno Ya le dije Dana Paola Se supone Que ya no más Es Dana Esta nueva faceta Que tiene Con este Todo show Que trae De su nuevo álbum Que sale el 11 de abril Pues mire Esta pelea Que tuvo en redes sociales Con el user de Dana En justamente En la plataforma De Twitter Fue ahí la polémica Ya que tuvo que pedir disculpas Ahí estamos viendo El comunicado En la pantalla Donde pide disculpas Porque ella mandó A sus fanáticos Literalmente A que le pidieran La cuenta Pues a esta chica Que es una maestra Allá en Estados Unidos Pero obviamente Los fanáticos La emoción De querer que Pues su artista Tenga lo que ella desee Justo así como lo comenta En los audios Pues le empezaron A insultar Insultaron a esta persona Solamente porque ella Pues le quería vender La cuenta Dana Paola O sea si alguien Hice una cuenta Hace algunos años Pues te puedo vender La cuenta Si te interesa El user Que es lo que estaba Pues pidiendo Dana Pero Dana Paola Lo quería gratis Y ahí cuando fue El problema Con los fanáticos Y estuvieron ahí Mencionando pues Cosas muy feas Hacia esta maestra Le comento De Estados Unidos Pedía 400 mil dólares Cosa que Dana Paola No le gustó Pero sus fanáticos Fue ahí donde empezaron La pelea En redes sociales Como le comento Y como vimos Este comunicado Pues pide disculpas Por estas acciones Porque se supone Que justamente En este álbum Que sale el 11 de abril Pues habla de todas Las facetas Todos los malos comentarios Que ella recibió De niña Cuando fue Pues la niña De las novelas Todo este proceso Que ella vivió Y pues bueno Sus fanáticos Repiten esta acción Cuando Dana Paola Quiere algo Y no lo obtiene Es así como pues Pide disculpas Vía redes sociales Y por lo pronto Ya se cambió el nombre En esta plataforma Y si se llama Ahora solamente Dana Pero tuvo que ponerle Pues otras palabras Para tener este nombre Que tanto quería Y bueno Hasta aquí la información Del mundo del espectáculo Ya aparece en mis redes sociales Para que vaya y me siga Nosotros nos vamos A una pequeña pausa Aquí en el noticiero de 20 24-7 noche 24-7 noche RCG Media El gigante de Coahuila Atención Coahuila Si estás embarazada O tienes hijos De 45 días de nacido A 2 años Y 11 meses cumplidos Al 31 de diciembre Ya puedes preinscribirlos Para el ciclo escolar 2024-2025 En educación inicial Del 4 al 21 de marzo Entra a la página Inscripciones.org Si necesitas ayuda Llama a los siguientes teléfonos Recuerda Un buen comienzo Dura toda la vida Estado de Coahuila Y tú ¿Y tú cómo lo preparas? Al súper Piña Miel 1690 Elote Dorado del Monte 1590 Cereal Tricks 5990 Galletas Chocolatines Gamesa 4490 Galletas Mamut 3990 ¿Y tú cómo lo preparas? Al súper Yo cedo Y tú Si vas a tomar No manejes El alcohol Disminuye tu atención Y tus reflejos al conducir Mejor Toma un taxi O asigna A un conductor designado Recuerda que en casa Siempre te espera Por un Coahuila mejor Conciencia Vial Fundación RSG ¿Sabías que las enfermedades del corazón Son la primera causa de muerte? Ten cuidado con la hipertensión Si tienes algún familiar directo Que tenga esta enfermedad Acude a realizarte una revisión Y más si eres mayor de 30 años Te sugerimos cuidar tu alimentación Y hacer ejercicio por una hora De tres a cuatro veces a la semana En Saltillo Nos cuidamos Sábado 23 de marzo Saltillo, Coahuila En el lienzo charro Profesor Enrique González El artista que está moviendo a todo México Llega Segan Tenta de boletos En JR Sombreros Con la calidad De Homer Music El Fenix El Fenix RCG Media El Gigante de Coahuila 24-7 Noche Y miren La candidata a presidenta De la República Mexicana Claudia Sheinbaum Por el partido Morena Estará en Saltillo En Ramos Arispe Y en San Pedro El día de mañana sábado Aquí tenemos la información RCG Media En las campañas La candidata de la coalición Sigamos haciendo historia Claudia Sheinbaum Estará en tierras coahuilenses Como parte de su campaña De proselitismo A la presidencia de la República Este sábado arriba a Saltillo Donde ofrecerá una rueda de prensa A los medios de comunicación Nacionales y locales A partir de las 9.30 de la mañana Posteriormente Se reunirá con militantes Y simpatizantes De los partidos Que integran la coalición Como Morena Verde Ecologista Y Del Trabajo La cita es A las 11 de la mañana En la Plaza de Armas En la Plaza de Armas En el municipio de Ramos Arispe En el evento Expondente a la población Algunos de los 100 puntos De su proyecto de nación Como seguridad Salud Educación Y programas sociales Por la tarde Se traslada a Tierras Laguneras A las 7 En el municipio de San Pedro En la Plaza Principal Se reunirá con los habitantes De esa localidad Para darles a conocer Los avances Que ha obtenido El gobierno De la 4T La campaña De Claudia Sheinbaum Es por todo el país Rumbo a la elección Del próximo 2 de junio Con imágenes de Marco Gamis Para RCG Media 24-7 Eduardo Hernández RCG Media En las campañas políticas Vamos a la columna En la mira Por el mirón Esa la puede buscar Todos los días En las plataformas digitales De RCG Media Y es que el domingo 31 de marzo Comienzan las campañas Para presidentes municipales En los 38 ayuntamientos De Coahuila Desde ahora El mirón Le recomienda Que se ponga muy vivo Sobre los contenidos De las y de los candidatos Habrá quienes Ante la falta De preparación Y de oferta política Con argumentos sustentables Recurrirán A la descalificación Y a las campañas negras No se vaya con la finta En redes sociales No en los medios De comunicación Formales de radio Y televisión Surgirán los contenidos Bárbaros Que acusan Sin pruebas Inventan Y hasta se meten En la vida privada De los y las aspirantes A falta de regulación Tratarán de llevar La elección Al terreno De lo mediático Y morboso No les crea Y otra vez Le recomiendo Analice A cada candidato Desde la perspectiva De su trayectoria En la fusión pública Sus propuestas Su preparación Y su experiencia Aquellos que recurran A las campañas negras Solo ofrecerán Espejitos Y promesas Y sustento Por fortuna Revisen las elecciones De Coahuila Tenemos electores Que Si Les atraen Los contenidos De las redes sociales Como la gran mayoría Pero al momento De votar Su decisión Es seria Y en la búsqueda De mejores Condiciones de vida Aquí Los electores No se van Con la finta Ni con poses Ni con dramas Menos con mártires O caudillos No somos Nuevo León En Coahuila Hay votantes Comprometidos Responsables Y exigentes De resultados Hacia los políticos Y es ahí Donde el razonamiento Vale más Que el impulso Emocional De las campañas Negras En redes sociales A las que Bueno Les apuestan Los que no traen Nada que ofrecer A los electores Así es que Póngase muy vivo Y decida Por quien Le garantice Resultados En materia De prioridades Como lo es La seguridad Pública La movilidad Del transporte Los servicios Básicos Y en general Por quien le presente Con seriedad La oferta política Que le apuesta Al desarrollo Y no a los pleitos Que a nada Conduce Cinco minutos Ya para que sean Las ocho De la noche Ya nos vamos Es viernes Que tengo un excelente Fin de semana Omar Nos vamos Nos vamos amigos Nos vamos a usted Hasta el lunes Laura Que pasen muy buen Fin de semana Siga con RSG Media 24 7 Noche S.J. La estación de la hora Y la temperatura Presentó Siga con RSG Media ¡Gracias!